Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Los acompaña Mario Vargas Llosa. Escucharemos juntos esta vez, El fantasma de la ópera, de Gastón Legú, una de mis novelas favoritas. El escritor francés Gastón Legú, nacido en 1868, fue un periodista precoz que se hizo muy conocido por sus reportajes en diversos países del mundo. Suecia, Finlandia, Inglaterra, Egipto, Corea y Marruecos. Y envió artículos a París sobre el comienzo de la Revolución Rusa. Al mismo tiempo que esta intensa actividad periodística, escribía cuentos policiales e historias de terror. En 1907, publicó la novela que lo hizo famoso, El misterio del cuarto amarillo. Gastón Legú creó un tipo de novela policial que constituía una variante del género. En este, la historia solía girar en torno a la resolución de un misterio, generalmente un crimen. En las novelas de Gastón Legú, el enigma, siempre complejo e inusitado, trasciéndelo puramente delictuoso y hunde sus raíces en los enigmas de la condición humana y, a veces, en hechos fantásticos. El fantasma de la ópera, publicada en 1910, es la más célebre de sus novelas. Una historia sutil y refinada, bordea el terror sin caer en la truculencia e irrealidad. Cuenta la trágica circunstancia de Eric, arquitecto y músico excepcional, antiguo servidor del Shah de Persia, a quien una deformación facial, obliga a vivir una existencia clandestina, en una guarida construida en las catacumbas de la ópera Garnier, de París. El fantasma de la ópera, es también una historia de amor que reactualiza la antiquísima fábula mitológica de la Bella y la Bestia. Eric, desde su subterránea existencia, toma bajo su protección y va educando como cantante a Christine, joven aspirante artista lírica, que, al principio, cree que la voz de ese misterioso maestro, que le llega a través de una pared, es la de un ser celestial, enviado por su padre desde el más allá. Cuando conoce al verdadero Eric, se espanta. El fantasma de la ópera, nos hace vivir la increíble e imposible complicidad entre Eric y Christine, una relación que trasciende la anécdota y, en determinado momento, se convierte en un buceo de las profundidades del corazón humano y de las irracionales fuerzas que lo atraen y repelen. La historia termina por mostrarnos que, en el fondo de un ángel como Christine, puede anidar un pequeño monstruo y, debajo de las deformidades de un monstruo como Eric, puede agazaparse una figura bienhechora y angelical. Y ahora, escuchemos juntos, el fantasma de la ópera, de Gastón Legu. Estamos en la ópera de París, hacia finales del siglo XIX. La ópera es un teatro compuesto de muchos pisos, llenos de galerías, palcos, corredores, escenarios con trampas que llevan a casi incontables subsuelos. Una inmensa tramoya de la que cuelgan inverosímil a estelones pintados. Grandes salones, donde se construyen y guardan decorados corpóreos, inmensos depósitos, donde cuelgan infinitos vestidos y... subsuelos. Mi abuela también lo vio. Sucesivos subsuelos y fosos con galerías subterráneas que los conectan y podrían llevarnos a un extraño lago oculto, debajo del teatro entero. La cercanía al río Sena ha hecho que el teatro haya tenido que ser edificado sobre ese lago artificial. Y todo eso le da al teatro de la ópera un misterio permanente que hace que el cuerpo de bailarinas crea, fervientemente, haber visto un fantasma. A las Aurelí, una de las primeras figuras del ballet de la ópera, no le hacen gracia los miedos de las chicas del ballet. Otra vez con fantasmas. No cabe duda alguna esta vez, era él. Se pareció de un momento a otro. Estaba vestido de negro. Pero ustedes son increíbles. Es horrible. Me muero de miedo. Yo lo he visto más de tres veces. Yo siempre lo veo. Joseph Bouquet, el tramoyista, lo ha visto varias veces y dice que es horrible. ¿Cómo es? Dice que es tan delgado que parece como si sus vestiduras flotaran sobre un esqueleto. Y que sus ojos parecen dos huecos negros, como los de los cráneos de los muertos. Tiene la piel amarilla, sin nariz... ¡Escuchen! ¿Quién está ahí? ¡Es el fantasma! ¡Es el fantasma! ¿Hay alguien detrás de la puerta? ¡No abras! ¡Por favor, no abras! Pero la Zorelí gira la llave de la cerradura y abre la puerta. ¡Mamá! ¡Dios mío! ¡Mamá! No hay nadie. No, no. Está ahí. Solo que es invisible. Se ha desvanecido. ¿Cómo sabes? ¡Invisible! ¿Qué te ha dicho? Lo sé. Pero he jurado no decir nada. ¡Dinos! ¡No puedes quedarte callada ahora! Ya dijiste como era. ¿Cómo lo sabes? Bueno, es... por lo del palco. ¿Qué palco? El palco del fantasma. ¿El fantasma tiene un palco? El palco número 5. Es suyo. Desde ahí, ve cada una de las funciones. ¡Estás loca! Por eso la administración no lo alquila nunca. El fantasma lo tiene prohibido. ¿De dónde sacas eso? Mi mamá me ha contado. Ella es la que le da el programa de mano. En cada función. ¿Al fantasma? Así es. Mi mamá dice que Joseph Bouquet debería concentrarse más en su trabajo de tramoyista y dejar tranquilo al fantasma. Porque podría sucederle cualquier desgracia. ¿Meg? ¿Meg? ¿Quién es? ¿Meg? ¿Estás ahí? ¡Es mi mamá! ¿Estás ahí? ¡Es mi mamá! ¡Ábrale! Algo terrible ha sucedido, Dios mío. Joseph Bouquet... ...ha muerto. Acaban de encontrarlo ahorcado en el tercer foso. ¡Ha sido el fantasma! ¡El fantasma! Esa noche, la ópera de París presenta Fausto. Y el triunfo recae en Christine Daé, quien interpreta el papel de Margarita, en reemplazo de Carlota que está indispuesta. Jamás se ha oído ni visto algo así. La sala entera estalla en clamores de emoción. Christine, después de agradecer los aplausos, se dirige a su camerino exhausta. Un hombre está esperándola a su puerta. ¿Quién es usted? Soy... ¿Raúl? El joven que... ...fue al mar... ...a recoger su chal. ¿Mi chal? ¿Del mar? Lo siento, no lo recuerdo y... ...si no le molesta, necesito estar sola, disculpe. Christine cierra la puerta. Raúl, en efecto, la conoce. La primera vez que la vio, Christine tenía apenas 11 años y paseaba con su padre por la playa, ella cantando, él tocando el violín. Raúl la siguió un largo trecho encadenado por su dulce voz, cuando vio que el viento arrastraba su chal al mar, pues no dudó en correr, entrar al mar completamente vestido y traérselo. Tanto el muchacho como el chal terminaron en lamentable estado. Pero Christine no dejó de reír con toda el alma y lo abrazó. Christine había sido el primer amor de Raúl y ahora, que la había escuchado cantar, se dio cuenta de que nunca había dejado de amarla. Raúl se acerca al camerino para intentar hablar con Christine nuevamente, pero escucha la voz de un hombre a través de la puerta. ¡Christine! ¡Es preciso que usted me ame! ¡Solo canto para ti! Raúl no escucha más. Se retira unos pasos, pero... Ante su gran estupor, la puerta se abre y Christine Daé abandona la estancia sola. Raúl permanece inmóvil por unos segundos y luego entra al camerino para conocer a su rival. ¿Quién está ahí? Extraño. ¿Por qué se esconde? No hay nadie. Dos noches después, se está llevando a cabo una recepción de bienvenida a los nuevos directores de la ópera. Los señores Armand Moncharmant y Fermín Richard. Poligny, uno de los ex directores, por fin se atreve a tocar un asunto delicado. Señores. Señores. Ustedes deben saber que... En la ópera... ¿Algún problema? Ah, ¿cómo digo esto? Dígalo. Pues que en este teatro de la ópera... Habita un fantasma. ¿Quién? Tranquilícense, señores. Solo hace falta que sean amables con él, que acepten sus condiciones y no tendrán ningún problema. Al ver que el ex director permanece serio, el otro nuevo director, llamado Fermín Richard, pregunta. A ver, a ver. ¿Qué es lo que quiere ese fantasma? Bueno, una mensualidad de 20.000 francos y la reservación exclusiva del palco número 5. Todas las funciones. La ópera le... Le encanta. ¡No le encanta! ¡No le encanta! ¡No sabía que los fantasmas disfrutaran de la ópera! Bueno, pues, este sí. Señores, yo he cumplido con advertirles. Hasta luego. Y pues, suerte. Mucha suerte. A la mañana siguiente, dentro de su correspondencia, Fermín Richard encuentra una carta escrita con tinta roja. Colega, colega. Colega, colega. Una carta del fantasma. Escucha. Mi querido director, le pido perdón por venir a molestarle, pero deseo escuchar esta noche a Cristín Daé, en vez de la Carlota, que canta como una jeringa. Le ruego también que no vaya a disponer de mi palco, ni hoy, ni en los días sucesivos. Su más humilde y fiel servidor, el fantasma de la ópera. Ya continuó la broma. No cabe duda. Son los antiguos directores de Vinnie Poligny. Seguro quieren que les concedamos un palco a perpetuidad. Si es así, lo sentimos mucho, porque ese buen palco esta noche se vende. A la mañana siguiente, el inspector Milfred, de la policía de París, espera en su despacho a los dos nuevos directores de la ópera. Los he hecho venir aquí, señores, para darles mi versión de lo ocurrido ayer en el palco número 5. ¿El palco número 5? Ese mismo, ese mismo. Los ocupantes se quejaron de haber escuchado una voz que mencionaba airadamente que en el palco había alguien. Me llamaron. Y yo. Pues no encontré a nadie, ni en el palco de la derecha, ni en el palco de la izquierda. Era una voz salida de ninguna parte. Una broma muy extraña, señores. Perdón, ¿y la acomodadora del palco estaba ahí? Sí, así es, estaba ahí. Pero para ella todo es demasiado sencillo. Dijo que era el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera. Vayan a buscar a esa mujer. Esto se termina ahora mismo. Cuando llegó la acomodadora, el rostro del director Fermín Richard estaba rojo de furia. ¿Cómo se llama usted? Madame Giry, usted me conoce. Soy la madre de Meg, del cuerpo de ballet. Explíqueme, Madame Giry, ¿qué fue lo que sucedió ayer que ameritó la presencia del inspector en el teatro? Ocurrió que volvieron a molestar al fantasma. Eso. A ver, ¿se comunica usted con el fantasma, Madame Giry? Sí. Y cuando el fantasma le habla, ¿qué le dice? Me dice que le lleve un banquito, por ejemplo, para los pies. Y pues, me regala unos centavos. ¿Cuarenta? A veces cincuenta. ¿Y cómo se arregla el fantasma para darle cuarenta o cincuenta centavos? Los deja sobre el asiento. A veces me deja bombones ingleses, de esos que me gustan tanto. Basta. Eso es todo. Puede usted retirarse. Los directores se acuerdan prescindir de los servicios de esa vieja loca. Bueno, bueno, no. Ya ha sido suficiente con esta broma. Y bien, el sábado se presenta Fausto. Estaremos nosotros en el palco número cinco. A ver si descubrimos quién está detrás de todo esto de una buena vez. ¿De acuerdo? El sábado, poco antes de la función, los directores encuentran una nueva carta del fantasma. Devuélvanme mi palco. Denle el papel de Margarita a Cristinda esta noche y reintegren a sus funciones a Madame Giry, mi acomodadora. Es decir, de no cumplirse esas tres condiciones, Fausto será representado en una sala maldita. Saludos, el fantasma. Los directores no hacen caso de ninguna de las condiciones y, llegada la noche, se ubican en el palco número cinco. Todo es normal hasta que se inicie el segundo acto. Los directores vuelven a su palco y... ¿Quién trajo esos bombones? En el escenario, Carlota hace su entrada en el papel de Margarita. Cuando de repente, ocurre algo espantoso. De esa boca creada para la armonía, de ese instrumento ágil que no ha fallado jamás, escapa... Ah, un horrible, repelente, escamoso, venenoso, húmedo, baboso, gimiente, sapo. Con las patas de atrás encogidas, para saltar más alto y más lejos, subrepticiamente, ha salido de su laringe y... En medio del estupor que le suscita el sapo, los directores, Alman Moncharmant y Fermín Richard, sienten un soplo de aire en el palco número cinco. Fermín... ¿Qué está pasando aquí? Fermín, se pasa el pañuelo por la frente sudorosa. Sí, está allí, a su lado. Los sienten sin verlo. Oyen su respiración. Y tan cerca... Tan cerca... Tiemblan. Piensan en huir, pero... Fermín Richard, empecinado en que la función no se detenga, grita. ¡Vamos, Carlota! ¡Continúa! ¡Sí, señor director! Carlota, vuelve a empezar, valiente, heroicamente. Un silencio espantoso reemplaza el alboroto general. La sala estalla en un prodigioso tumulto. Los directores se sienten bajo la influencia del fantasma. De pronto, escuchan una voz en sus orejas. Una voz imposible. Una voz sin boca. Una voz misteriosa que dice... Esta noche, Carlota está cantando como para hacer caer la araña central, señores. La araña central de la platea. Ahora, en un mismo movimiento, los directores Armand Moncharmant y Fermín Richard... ...levantan la cabeza hacia el techo y... ¡Oh, me queda! ¡Fermín! ¡Se está... ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Se está... ¡Cuidado abajo! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, Dios mío! Hay muchos heridos y una mujer muerta. La araña se ha estrellado en la cabeza de la desgraciada acomodadora... ...a la que el director Fermín Richard... ...descindó para reemplazar a Madame G. La acomodadora del fantasma. Aquella trágica velada... ...resulta fatídica para todo el mundo. ¡Ay, Dios mío! 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 Al día siguiente... ...la diva Cristín Daé... ...decide reunirse con su amigo de la infancia Raúl... ...a quien dijo no recordar... ...pero que en realidad... ...recuerda... ...le escribe una nota. Señor... ...no he olvidado al niño que se metió al mar buscando a Michal. Me encuentro en el pueblito de Perú... ...donde está enterrado mi padre... ...a quien usted tanto quería... ...y donde siendo aún muy niños tanto jugábamos... ...y donde más crecidos... ...nos dijimos adiós por última vez. Raúl... ...siente que el alma le regresa al cuerpo... ...y tan rápido como puede... ...llega a Perú. Necesito saber, Cristín... ...¿por qué cuando me viste en tu camerino... ...me hablaste como... ...si no me conocieras? Raúl... ...¿quién es ese hombre, Cristín? ¿Qué hombre? Ese que te dijo... ...es preciso que me ames. ¿Cómo lo sabes? Estabas escuchando detrás de la puerta... ...primero respóndeme. ¿Quién es? ¿Lo amas? Cristín... ...no he dejado de amarte. Tengo derecho a que me digas... ...¿quién es ese hombre? Los ojos de Cristín... ...se humedecen. Raúl... ...¿te acuerdas de la leyenda... ...del ángel de la música... ...que nos contaba mi papá? Aquel que visita a los grandes músicos... ...de buen corazón... ...al menos una vez en la vida... ...iluminando sus voces y sus talentos... ...y convirtiéndolos en genios para siempre. Sí, lo recuerdo. Mi padre me dijo... ...cuando yo llegue al cielo, hija mía... ...te lo enviaré. Pues bien, Raúl... ...mi padre está en el cielo... ...y me ha mandado al ángel. No entiendo. Tú también lo has oído, Raúl. Esa noche en mi camerino... ...es allí donde me dan mis lecciones diarias. Cristín... ...creo que se burlan de ti. Eso es lo que piensas. Raúl... ...toma las manos de Cristín... ...con toda la ternura de la que es capaz. Suélteme. Déjeme. ¡Déjeme! Cristín se marcha. Raúl la observa irse y luego... ...regresa a París muy abatido. El ángel de la música. Debe tratarse sin duda de algún tenorcillo buenmoso... ...que canta con un poco de sentimiento. Siente odio en su corazón. En esto piensa unos días después... ...cuando llega una segunda nota de Cristín. Amigo mío... ...no faltes pasado mañana a medianoche... ...al baile de disfraces de la ópera. Ponte un dominó blanco. Ve bien enmascarado... ...y no hables de esta cita con nadie. Por mi vida y la tuya... ...que nadie te reconozca. Raúl, acude a la cita. Espera con el rostro oculto tras el antifaz. Pronto pasa un dominó negro... ...que le aprieta las puntas de los dedos. Raúl comprende que es ella. La sigue. Ya no siente ningún odio. La ama. Y está dispuesto a todas las disculpas... ...y a todas las cobardías. Llegan al camerino. Debo decirte algo... ...pero júrame que no harás nada... ...por conocer el misterio de la voz de ese hombre. ¿Para eso me has llamado? ¿Para pedirme que proteja a tu... ...tu prometido? Yo deseo casarme contigo, Cristín. Eso es imposible. Aunque... ...podríamos comprometernos... ...y no lo sabrá nadie más que nosotros. ¿Entonces me quieres? Por supuesto que te quiero. ¡No entiendo nada! No puedo explicarte nada. Tengo solo un mes. No me preguntes por qué. Es todo lo que tengo. Luego... ...nos separaremos. Pero... ...yo podré ser feliz para siempre... ...con el recuerdo de esos días. ¿Un solo mes? ¿Qué me dices, Raúl? ¿Me aceptas como prometida por apenas un mes? Raúl... ...piensa que... ...es un lapso más que prudente... ...para hacerla olvidar a aquella voz... ...o lo que sea que la tiene perturbada. Y con esa esperanza... ...se inclina ante ella y le dice... ...señorita... ...tengo el honor... ...de pedirle su mano... ...por un mes. Pues... ...por un mes tienes mis dos manos... ...querido novio. ¡Te amo! Es el juego más bonito del mundo. Nunca voy a olvidar este día. ¡Qué cosas maravillosas se dicen! ¡Qué promesas eternas intercambian! ¡Juegan al corazón igual que otros juegan a la pelota! Un día... ...es el octavo del juego. Cristín... ...le propone a Raúl... ...ir a pasear. Raúl imagina que por fin saldrán del teatro... ...que harán una excursión por el campo... ...pero Cristín lo lleva al escenario... ...y tomándolo de la mano... ...deambulan juntos por el decorado de un bosque. Siempre ha sido así... ...como si los verdaderos cielos... ...las verdaderas flores... ...la verdadera tierra... ...estuvieran prohibidos a Cristín... ...como si estuviera condenada... ...a no respirar otra atmósfera... ...que no sea la del teatro. ¿Por qué no podemos salir del teatro, Cristín? ¿Es por el ángel? Yo... ...te puedo arrancar de su poder, Cristín... ...si me permites hacerlo. ¿Tú crees que eso sea posible? Cristín se permite esta duda... ...y para Raúl... ...esto significa una esperanza. Cristín lo lleva a rastras... ...hasta el último piso del teatro... ...hasta lo más alto del nivel más alto... ...allí... ...donde se está lejos... ...muy lejos de las trampas del escenario... ...y de sus infinitos subsuelos. Más arriba... ...todavía más arriba... ...hasta el paraíso. A pesar del cuidado que ella pone en escudriñar cada rincón... ...no ve una sombra que se detiene cuando ella se detiene... ...que vuelve a avanzar... ...cuando ella avanza... ...y que no hace más ruido que el que hace... ...una sombra. Llévame... ...ya no quiero vivir en este teatro... ...ya no... ...prometeme que me sacarás de aquí, Raúl. Te lo prometo. Pero... ...prometeme que si llegado el momento de llevarme contigo... ...yo me niego a seguirte... ...tú... ...nejarte... ...me raptarás... ...te dejarás... ...a ir conmigo. ¡Es un demonio! Si no voy donde él... ...vendrá a buscarme con su voz... ...me arrastrará con él hasta donde vive... ...y se arrodillará ante mí con su cara de muerto... ...me dirá que me adora y llorará. Si viera sus lágrimas en los dos huecos oscuros de su cabeza de muerto... ...yo ya no puedo volver a ver esas lágrimas. ¡Cristín! ¡Huyamos ahora mismo! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡No, no! ¡No, ahora no! ¡Sería demasiado cruel! Déjale oírme cantar una vez más mañana por la noche... ...después de eso... ...o iremos juntos. ¿Cómo es? Pero tú... ...no lo odias. ¿Cómo podría odiarlo si él me ama? Me ha raptado por amor... ...me encierra con él bajo tierra en ese lago solamente por amor. ¿Por qué ha encerrado? ¿Bajo tierra en un lago? Él vive aquí... ...en el lago del sótano de la ópera... ...en una mansión construida por él mismo... ...la mansión del lago. Por eso te he traído aquí... ...a lo alto... ...para que él no nos escuche. ¡Cristín! ¿Qué me estás diciendo? Él... ...me ha encerrado algunas veces... ...pero... ...cuando lo maldigo por haberme quitado la libertad... ...es una cosa extraña... ...me la ofrece otra vez... ...me dice que no tengo más que irme... ...y decido hacerlo... ...pero cuando escucho su voz... ...esa voz de ángel... ...mi ángel... ...que canta y sufre pues... ...acabo quedándome. Él me regaló este mes, Raúl... ...y yo le prometí que volvería... ...por eso te digo que si mañana no quiero irme contigo... ...ráptame... ...llévame por la fuerza... ...estoy segura de que si me quedo con él... ...jamás saldré de aquí... ...jamás. A Raúl le cuesta entender... ...pero sólo tiene claro que... ...si quiere conservarla a su lado... ...debe liberar a Cristín de ese... ...fantasma. ...le dedica el día siguiente... ...a los preparativos del rapto... ...esto le toma hasta las ocho de la noche... ...una hora más tarde... ...en la ópera... ...Cristín Daé... ...canta con toda su alma... ...intenta superar lo que ha hecho hasta entonces... ...y lo consigue... ...ante aquella llamarada sobrehumana... ...Raúl la observa tan ansioso como enamorado... ...ya no falta mucho... ...unos cuantos minutos más... ...cuando en el teatro... ...se hace una repentina oscuridad... ...es todo tan rápido... ...que los espectadores no tienen tiempo siquiera de gritar... ...se vuelve a iluminar el escenario... ...pero Cristín Daé no está... ...ha desaparecido... ...en el escenario... ...reina un desorden jamás visto... ...artistas... ...tramollistas... ...bailarinas... ...ayudantes... ...polistas... ...espectadores... ...todos se preguntan... ...gritan... ...se empujan... ...se atropellan... ...luego de la fantástica desaparición de Cristín Daé... ...el primer pensamiento de Raúl es acusar al fantasma... ...su odiado rival... ...no duda del poder casi sobrenatural del ángel de la música... ...en todo el ámbito de la ópera... ...pero para el comisario... ...el principal sospechoso... ...es otro... ...ah... ...señor Raúl... ...encantado de verlo... ...si es tan amable de seguirme... ...el comisario... ...conduce a Raúl al despacho de los directores... ...pero cuando se dispone a entrar... ...una mano se pose en su hombro... ...y estas palabras son pronunciadas en su oreja... ...los secretos de Eric... ...no le incumben a nadie... ...la mano que se ha posado en su hombro... ...está ahora sobre los labios de un personaje... ...color evano... ...de ojos... ...jade... ...y un gran sombrero de astracán... ...que le está recomendando... ...discreción... ...¿quién es eso? ...el misterioso hombre... ...se aleja sin decir más... ...señor comisario... ...haga lo que tenga que ser... ...el señor Muncharman y yo estamos... ...algo indispuestos... ...ha desaparecido sin dejar rastro... ...s señor director... ...en plena presentación... ...y no nos moveremos de acá... ...hasta esclarecer los hechos... ...bien... Fermín Richard... ...hunde la cabeza entre las manos... ...y se arranca algunos pelos del bigote... ...entonces... ...muy bien... ...el rapto tuvo lugar... ...mientras se representaba la escena de la cárcel... ...en el momento en que Margarita... ...es decir... ...la señorita Cristín... ...de ahí... ...invocaba la ayuda de los cielos... ...pero... ...dudo que haya sido raptada por los ángeles... ...en cambio yo estoy seguro de eso... ...todo el mundo se vuelve al joven Raúl... ...¿de qué está usted seguro señor? ...de que Cristín Daé... ...ha sido raptada por un ángel... ...el ángel de la música... ...eso si tiene gracia vaya... ...existe un ángel que se dedica... ...a la música... ...o fantasma de la ópera... ...llámelo como quiera... ...volviéndose hacia los directores... ...el comisario pregunta... ...¿conocen ustedes al... ...eh... ...fantasma de la ópera? ...no señor comisario... ...no lo conocemos... ...pero tenemos gran interés en conocerlo... ...porque esta noche nos ha robado 20.000 francos... ...hay ese faltante en la liquidación de taquilla... ...y no puede ser sino él quien nos ha sustraído... ...el comisario... ...mira a los dos directores y a Raúl... ...y se pregunta... ...si no se ha perdido en un asilo de alienados... ...se pasa la mano por el pelo... ...meh... ...veamos señores... ...vamos a ordenar el asunto... ...la cantante primero... ...los 20.000 francos después... ...estimado señor Raúl... ...intentemos hablar seriamente... ...eso del fantasma está muy interesante... ...pero yo tengo información... ...de que usted... ...estaba planeando raptar... ...a Mademoiselle Day... ...esta misma noche... ...jeje... ...es eso cierto? ...sí... ...señor comisario... ...pero eso no significa que yo... ...el coche... ...que debía llevarse a los dos... ...que contiene las provisiones... ...el equipaje... ...sigue estacionado en la puerta... ...esperándolos... ...lo sé... ...he interrogado al cochero... ...en ese momento... ...una gran sombra... ...con gorro de astracán... ...entre en la habitación... ...¿quién... ...¿quién es usted? ... ...soy el persa... ...y traigo información veraz y útil... ...señor comisario... ...Cristín se encuentra aquí... ...en el teatro... ...¿en el teatro? ...está con Eric... ...¿Eric? ...¿quién es Eric? ...¿el fantasma? ...¿así se llama? ...no es un fantasma... ...es un hombre de carne y hueso... ...con nombre y apellido... ...que vive escondido en este teatro... ...pocas somos las personas... ...que lo hemos visto... ...el resto... ...sólo ha oído su voz... ...¿por qué se esconde? ...porque la gente no soporta ver su rostro... ...está totalmente desfigurado... ...una horrorosa malformación de nacimiento... ...¿y él? ...ha capturado a Cristín... ...así es... ...y si me lo permite... ...yo intentaré conducirlo a su lado... ...perdón... ...es mi obligación solicitarle que... ...no señor comisario... ...usted no puede acompañarnos por el momento... ...sólo si no traemos a Cristín sana y salva... ...tendrá usted su oportunidad... ...Raúl... ...después de pensarlo... ...asiente... ...llegan hasta el camerino de Cristín... ...y el persa se acerca a un gran espejo... ...y lo tantea... ...aún no cede... ...¿cede? ...no oyo nunca a Cristín salir por aquí... ...hay un contrapeso que actúa sobre toda esta pared... ...es esa pequeña palanca... ...la ve... ...aquí escondida... ...está un poco lenta para producir el efecto... ...y cuando funciona... ...entonces... ...pues gira sobre su eje todo este lado de la pared... ...fue construido para que las grandes estrellas... ...pudieran evadir a las hordas de admiradores... ...pero ahora... ...¿no está funcionando? ...todo el viejo sistema está en manos de Eric... ...haremos todo lo que humanamente puede hacerse... ...pero él puede detenernos en cualquier momento... ...él es el amo... ...¿el... ...amo de estas paredes? ...manda sobre las paredes... ...las puertas... ...las trampas del escenario... ...la tramoya... ...los telones... ...los decorados... ...el vestuario... ...todo... ...él es el verdadero dueño del teatro de la ópera... ...un hombre cuya rara ciencia... ...imaginación y destreza... ...en efectos teatrales... ...le permiten crear alucinaciones que pierden a cualquiera... ...él ha hecho de los sótanos de la ópera su hogar... ...y todo lo que verá a continuación... ...ha sido construido por él mismo... ...¿cómo? ...¿cómo sabe... ...todo eso? ...conozco a Eric desde hace muchos años... ...en Persia él construyó miles de trampas secretas... ...en todos nuestros palacios... ...trampas giratorias que son las mejores del mundo... ...y también cámaras de tortura que mataron a miles de personas... ...esté preparado... ...mire... ...ya está girando... ...en efecto... ...el espejo gira lentamente... ...llevándose a Raúl y al Persia... ...sacándolos de la plena luz... ...a la más profunda oscuridad... ...el Persia... ...enciende una cerilla... ...Raúl hubiera preferido seguir en tinieblas... ...¿qué pasa? ...a su derecha... ...en la habitación... ...apilados a un costado... ...se encuentran tres cadáveres... ...el Persia lo explica todo con una sola palabra... ...Eric... ...bajan... ...ahora se encuentran en el tercer sótano... ...este podría ser uno de los muros de la mansión del lago... ...sí... ...ella me la ha mencionado... ...es ahí donde se encuentran... ¡Silencio! ...debemos llegar allá... ...voy a colgarme con las manos y dejarme caer... ...después usted hará exactamente lo mismo... ...no tema... ...lo recibiré en mis brazos... ...el Persia... ...hace lo que ha dicho... ...y Raúl oye un ruido sordo... ...el joven se estremece... ...temiendo que aquel ruido revele su presencia... ...jamás la noche ha sido tan negra... ...las paredes son de espejo... ...se encontraban en medio de una pequeña sala... ...de forma perfectamente hexagonal... ...cuyas seis caras... ...estaban forradas de espejos... ...de arriba... ...a abajo... ...por efecto de los espejos... ...cualquier cosa se multiplica... ...indefinidamente... ...estamos en la habitación de los suplicios... ...¿dónde? ¡Silencio! ...es Eric... ...es Eric... ...ahora quiero vivir como todo el mundo... ...tener una mujer... ...ir a pasear el domingo... ...por eso he inventado una máscara... ...con la que parezco normal... ...serás la más feliz de las mujeres... ...por favor... ...es Cristin... ...sin saber qué es lo que uno puede hacer... ...escúchame... ...la única forma de salir de aquí... ...es que Cristin nos abra la puerta... ...debemos indicarle que estamos aquí... ...sin que el monstruo se dé cuenta... ...sí... ...¿cómo? ...no te quisieras... ...amame... ...¿quién viene a molestarnos? ...espérame aquí un momento... ...Eric se aleja... ...y una puerta se cierra... ...ahora... ...Cristin... ...Cristin... ...Cristin, respóndeme... ...soy yo... ...Raúl... ...hemos venido a salvarte... ...silencio... ...nada de imprudencias... ...cuando oigas al monstruo... ...avísanos... ...necesitamos que nos abras para liberarte... ...desde aquí no podemos ver la puerta... ...las paredes están cubiertas de espejos... ...no puedo... ...estoy atada... ...pero... ...¿dónde están? ...hay solo dos puertas en esta habitación... ...una por donde ha salido Eric... ...y otra que no ha abierto jamás... ...está delante de mí... ...y me ha dicho que es la más peligrosa de todas las puertas... ...la puerta del cuarto de los suplicios... ...Cristin, estamos detrás de esa puerta... ...pero no sabemos cuál es... ...escuchamos tu voz pero... ...Dios mío... ...no puedo alcanzar la puerta y... ...ay... ...tampoco tengo la llave... ...miserable... ...sshh... ...sabes... ...sabes dónde está esa llave... ...desde aquí la veo... ...está en la otra habitación encima del órgano... ...huye... ...huye Raúl... ...aquí todo es tan misterioso y tan terrible... ...y tú... ...en la habitación de los suplicios... ...regresa por donde viniste... ...no... ...nos iremos sin ti... ...shh... ...shh... ...es él... ...es él... ...la llave... ...la llave... ...ah... ...querida... ...sigues llorando... ...me puedes aflojar las ataduras... ...Dios mío... ...tus muñecas... ...les he hecho daño... ...Eric... ...la desata tiernamente... ...me tocas una melodía en tu órgano... ...Eric... ...accede... ...y Cristín... ...toma la llave... ...disimuladamente... ...¿qué has hecho con mi llave?... ...¿qué has hecho con mi llave?... ...¿qué has hecho con mi llave Cristín?... ...¿con qué era para tomar mi llave que querías que te desatara?... ...sabes bien que esa es la llave de la habitación de los suplicios... ...¿para qué la quieres?... ...quisiera... ...visitar esa habitación... ...es curiosidad... ...no me gusta la curiosidad de las mujeres... ...Eric... ...toma la llave... ...en ese momento Raúl casi deja escapar un grito de rabia y de impotencia... ...que el persa... ...logra contener con mucha dificultad... ...¿qué fue eso?... ...¿has oído Cristín?... ...no, no he oído nada... ...¿mientes?... ...ahora comprendo... ...¿hay alguien en la cámara de los suplicios?... ...no hay nadie Eric... ...es tu prometido... ...no tengo prometido... ...y tú lo sabes muy bien... ...pero es muy fácil saber lo que hay en esa habitación mi pequeña Cristín... ...si allí hay alguien... ...verás como se ilumina allá arriba... ...la ventana invisible... ...¿quieres verlo?... ...ya está... ...y de pronto esa habitación se inunda de luz... ...la ventana luminosa... ...allá arriba... ...quien está detrás de la pared no puede verla por supuesto... ...pero tú subirás... ...y por esa ventana verás todo lo que sucede... ...en la cámara de los suplicios... ...ve a mirar querida mía... ...ve... ...el persa y Raúl... ...han escuchado todo... ...y ahora intentan ubicar la ventana... ...sobre esa misma pared... ...está la puerta que los podría conducir a Cristín... ...pero es imposible... ...todo está recubierto de espejos... ...lo único que ven... ...son reflejos de troncos y ramas de miles y miles de árboles... ...no hay nadie allí... ...no veo a nadie... ...¿nadie?... ...estás segura?... ...absolutamente... ...no hay nadie... ...tanto mejor entonces... ...¿qué te parece el panorama?... ...no entiendo por qué la llamas cámara de los suplicios... ...es como... ...como un gran bosque nada más... ...¿qué hay en ese bosque?... ...árboles... ...¿y qué hay en los árboles?... ...ramas... ...y no hay algo peculiar en una rama... ...¿qué es?... ...es una orca querida... ...¿una orca?... ...voy a explicártelo Cristín... ...el suplicio... ...es ese bosque inmenso... ...efectivamente... ...la habitación de los suplicios... ...había sido creada por Eric... ...con el fin de producir alucinaciones... ...en quien se encontrara en su interior... ...y podemos desde aquí... ...variar las condiciones de vida... ...de los de allá... ...en efecto... ...un ingenioso sistema de calefacción... ...permite variar a voluntad la temperatura... ...el fantasma de la ópera... ...decide aumentarla... ...y de pronto... ...Raúl y el persa... ...sienten el calor de un abrazador mediodía... ...en el corazón de una selva africana... ...mi ojos... ...mi ojos... ...no es sombra... ...Raúl... ...busca desesperado la salida... ...Raúl... ...vamos a salir de aquí... ...pero... ...debes calmarte... ...no estamos en la selva... ...es sólo una habitación de espejos... ...mira... ...tócalo... ...hay un solo árbol... ...que es un árbol de hierro... ...el... ...el bosque... ...es el reflejo... ...de este árbol... ...es sólo... ...es sólo... ...una habitación... ...pequeña... ...está... 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 ...transcurre media hora... ...el persa ha revisado ya tres paneles completos... ...en busca de la palanca que podría liberarlos... ...pero no encuentra absolutamente nada... ...allá... ...mira... ...mira... ...muy lejos... ...hugo así... ...con agua... ...limpia... ...es... ...aquello era el espejismo más terrible... ...es un espejismo... ...nadie había podido resistirlo... ...no crees en él... ...nadie... ...es un truco... ...el persa hace esfuerzos... ...por no desear el agua... ...para poder conservar la razón... ...él sabe que si desea el agua... ...y camina hacia el horizonte... ...tropezará con el espejo una y otra vez... ...y esa frustración lo llevará... ...lo llevará a colgarse del árbol de hierro... ...para morir ahorcado... ...por eso está allí ese árbol... ...ese es el suplicio de esa habitación... ...es una invención... ...es una invención... ...demonia... ...raúl... ...creme... ...raúl se toma con el espejo que está ardiendo... ...piensa entonces en que eso continuará indefinidamente... ...y se imagina quitándose la vida... ...no resiste más... ...en eso... ...en el suelo... ...la palanca... ...el persa la mueve con lo último de sus fuerzas pero... ...en vez de abrirse una puerta... ...se abre una trampa en el suelo... ...inmediatamente entra un aire fresco... ...ambos se inclinan sobre ese recuadro de sombra... ...como sobre una fuente límpida... ...una escalera negra desciende internándose en esa fosa oscura... ...baja... ...¿dónde estamos? ...no veo nada... ...barriles... ...hay barriles... ...¿con agua? ...¿qué es esto? ...no... ...no es agua... ...es pólvora... ...¡Raúl! ...escuchan la voz de Cristín... ...¡Raúl! ...la siguen... ...¡subamos! ...llegan a un recinto algo menos oscuro... ...¡Raúl! ...Raúl! ...Raúl... ...Cristín está allí... ...¡Cristín! ...¡Cristín! ...¡Raúl! ¡Ayúdame! Erick me ha dado dos cofres... ...¿qué dices? ¡Escúchame! Uno contiene un escorpión de bronce... ...y el otro un saltamontes de oro... ...me ha dicho que antes de las once... ...ponga el escorpión en ese pedestal... ...y lo haga girar si acepto casarme con él... ...y que haga lo mismo con el saltamontes... ...si no lo acepto... ...tengo miedo... ...me dijo... ...ten cuidado con el saltamontes... ...un saltamontes salta maravillosamente bien... ...¿qué significa eso? ¡No toques el saltamontes! ¡Dios mío! ¡Volaríamos todos! ¿Qué dices? ¡Ese sótano está lleno de pólvora y ese saltamontes! ¡Debe ser parte del mecanismo que causaría una gran explosión! ¿Una explosión? ¿Qué hora es? Cinco para las once... ...tengo cinco minutos... ¡A las once! ¡En la ópera hay cientos de personas! ¡Christine! ¡Es necesario usar el escorpión! ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Dios mío! ¡Aquí estoy, Christine! ¡Tienes dos minutos! ¡Se hace el silencio más espantoso de todos los silencios! ¡En eso Christine dice! ¡Erik! ¡Ha sido el escorpión! ¡Desde la habitación de los suplicios! ¡Se escucha un torrente de agua que sube por una trampa! ¡El persa y Raúl no lo pueden creer! ¡Agua! ¡Por fin! ¡Agua en abundancia! ¡Raúl y el persa beben! ¡Chapotean pero...! ¡Dios mío! ¡No se detiene! ¡El agua sigue entrando a la habitación! ¡Erik! 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 ¡Christine! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡El agua está a punto de cubrirlos! ¡Nadan! ¡No pueden respirar! ¡Las fuerzas los abandonan! ¡Se agarran de las paredes! ¡Pero es inútil! ¡El agua los cubre por completo! Al abrir los ojos, el persa, sin saber cómo, se encuentra tumbado en su propia cama. ¿Todo ha sido un sueño? Poco después, el persa recibe una visita en su casa. Es nada menos que Erick, el fantasma de la ópera. Lleva puesta una extraña máscara. Te sorprenderá verme aquí, sobre la tierra, y en pleno día. ¿Dónde están Raúl y Cristine? Voy a morir. ¿Dónde están? De amor. Voy a morir de amor. Es así. La amo aún. ¿Están vivos? Si supieras qué hermosa estaba Cristine, cuando me permitió besarla. Era la primera vez que besaba a una mujer. No. Ella no está muerta. Es una mujer valiente y honrada, que además le salvó la vida a ustedes dos. Sí. Ella me suplicaba por la vida de su jovencito. Pero yo le contestaba que había usado el escorpión, y que su prometido era yo. Y Cristine se me acercó con sus hermosos ojos azules, muy abiertos. Y me juró por la conservación de su alma, que consentía en ser mi esposa. Acordamos que yo los salvaría a ustedes dos. Y así lo hice. ¿Dónde está Raúl? Sus ojos nunca me habían mirado así. Me acerqué... Y... Y la besé. Yo. Yo. Y ella... Permaneció tranquilamente a mi lado. Sentí correr sus lágrimas sobre mi frente. ¿Sabes lo que hice? Me arranqué la máscara para no perder ninguna de sus lágrimas. Y ella... No huyó, amigo. Sino que continuó llorando. Lloramos juntos. Luego la escuché decir... Pobre Eric. Yo llevaba en la mano un anillo de oro. Lo deslicé en su dedo diminuto. Y le dije... Toma esto. Es para ti y para él. Será mi regalo de bodas. ¿Qué estás diciendo? Que te puedes casar con él. Solo júrame que cuando yo muera... Vendrás en secreto a enterrarme. Y me pondrás este anillo que usarás hasta ese momento. Erick. 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 Mi ángel. Si Cristín cumple su juramento... Vendrá pronto. Tres semanas después... El periódico Le Epoch... Publica la siguiente nota necrológica. Erick ha muerto. ¿Hay que compadecerlo? ¿Hay que maldecirlo? Si solo pedía ser como los demás... Pero era demasiado feo. Tenía un corazón en el que habría cabido un imperio... Pero tuvo que contentarse con un sótano. Tuvo que ocultar su genio... O jugar con él. Años más tarde... El persa... Busca y encuentra su esqueleto. No lo reconoce por la fealdad de su cabeza. No. Cuando ha pasado tanto tiempo... Todos los muertos son feos. Lo reconoce por el anillo de oro que Cristín Daé... Colocó en su dedo antes de sepultarlo. Tal como lo había prometido. Sin duda... Erick... El fantasma de la ópera... O el ángel de la música... Descansa en paz. Hemos compartido... El fantasma de la ópera... De Gastón Leroux... Una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de estar con ustedes... Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita... La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad... Seleccionadas y presentadas... Por Mario Vargas Llosa. Con Carlos Victoria... Gisela Ponce de León... Y Oscar Beltrán. Adaptación de Cintia Mackenzie. Dirección general... Alonso Alegría. Es una producción de... Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este... Y otros podcasts en RPP Sección Podcast.